Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Seguimos jugando Attack on Titan 2. Vamos a continuar la historia por donde lo habíamos dejado. Estamos creo que en el capítulo 6 o 7, bueno, no me acuerdo ya. Pero sí, vamos a seguir exactamente por donde íbamos. Y ya estamos avanzados en el juego, no sé exactamente en qué parte. O sea, no sé cuánto queda para acabar, pero vamos más de la mitad seguro. Hoy es el día en el que los cadetes tenéis que elegir el regimiento. Sí, creo que no me queda más remedio que elegir el cuerpo de exploración. ¿Creen que me despida y tal? Bueno, sí, fuera. No quiero hablar con nadie. Soy un ikikomori. Pasará bastante tiempo hasta que vuelvas a ver a aquellos destinados a la policía militar. Sí, venga, fuera, fuera. Vale, supongo que no me van a dejar elegir. ¿Se dan cuenta que no me van a dejar elegir? Bueno, no, de hecho no puedo ser policía militar porque no estuve entre los diez primeros. Bueno, yo soy el que me van a dejar elegir. Bueno, yo soy el que me va a dejar elegir. Bueno, yo soy el que me va a dejar elegir. Bueno, yo soy el que me va a dejar elegir. Bueno, yo soy el que me va a dejar elegir. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos en el caso de la investigación de la investigación de la investigación. Bien, por fin nos dieron las insignias del Cuerpo de Exploración. Ya somos del Cuerpo de Exploración. Esas puertas están guapas estéticamente, pero son bastante realistas, no puedes levantar un muro así de hormigón o de cemento, me parece que estos estaban hechos con bloques. Pues eso, son como piedras, ¿no? Podría haber hecho... A ver... Me parece que en todo el anime matan a tres o cuatro titanes y aquí matamos a una cantidad de titanes absurda. Entiendo el... A ver... Un juego es un juego y una serie es una serie, entonces es bastante distinto, ¿no? Pero... Y tienes que hacerlo para que el juego sea más divertido, tal, vale. Lo entiendo y me parece bien. Pero es llamativo como aquí parece que los titanes son unos mierdas. O que yo soy una especie de... Logro desbloqueado, traigo la muerte. Eso quiere decir que habré matado un número absurdo de titanes. Que está hecho para que el juego sea divertido, ¿saben? Igual que... A ver... Los juegos se toman sus licencias para... Para que sean divertidos, claro. Pero va... Hay disonancia, el Ludo narra la vida. En este juego hay. Esto que está pasando no sé muy bien de dónde sale. Ya. O sea, estas habilidades que estoy teniendo no las tené antes. Chus, toda la sangre. Ven, acabo de matar como a cuatro titanes en un momento. Y se supone que son una gran amenaza para la humanidad y tal. Ya lo he dicho en varios vídeos, ¿no? De esta serie. Pero me sigue llamando la atención. No puedo evitarlo. Cuando mato 20 o 30 titanes y me siguen tratando como un novato, me hace una gracia. Nadie ha matado 20 o 30 titanes. Ni siquiera el Levi. Que por cierto, en inglés y en japonés se pronuncia Levi. Así que no es incorrecto. Y en España, en la tercera temporada, creo que le dicen Levi. Pero me parece que en la segunda le dicen Levi. Que es como se lee. Pero, por ejemplo, los pantalones vaqueros aquí en España siempre se han llamado Levi's. Y en inglés es Levi's. Hey, ¿cuántos es Levi's? Me suena rarísimo. Pero claro. Espérense, tengo que usar poción a lo mejor. Hay un país, creo que es Costa Rica o Panamá, no sé muy bien, que está cerca de Estados Unidos. Y hablan como si fueran americanos. O sea, como si fueran gringos intentando hablar español. Cada vez que hablan incluso el español, hablan así. Y cuando pronuncian alguna palabra en inglés es como... Los Levi's tienen una pronuncia súper en inglés. Hablan americano. No sé si por la influencia. No tanto por la proximidad, porque Cuba está más cerca. Y no hablan americano. Hablan cubano. Bueno, me imagino que Costa Rica o Panamá, no sé cuál de los dos países es. O incluso los dos. Me hace mucha gracia. Hay una chica que se llama... No voy a decir el nombre a lo mejor. Pero que yo sigo en Instagram. Y habla así. Habla así. Hablan español, pero no... Hablan español. Y viven en algún país que se supone que habla español. Pero pronuncian como americano. Me ha pasado bastante raro. En cambio las palabras en inglés las pronuncian perfectamente en inglés. Claro. No, pero... No sé si hubo alguna ocupación americana en esos países. No sé si hubo alguna ocupación americana en esos países. ¡Suscríbete! 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 Ayer me metí en... ¿Ustedes creen que no leemos cosas o no vemos otros youtubers o así? Yo veo otros youtubers... Yo creo que consumo más youtube que la mayoría de personas Veo muchísimos videos en youtube De hecho yo no veo tele Y veo un montón de videos en youtube Me parecen súper interesantes Justo de las temáticas que yo busco Uso mucho youtube y también consumo gameplay Y veo otros canales similares al mío Veo otros youtubers como yo y tal Y ayer me metí en el canal de Genu Y... Porque subió un juego que yo había subido Very Little Nightless Y me metí a ver como lo jugaba Y miré los comentarios y había gente nombrándome Y... Y alguien ponía cosas en planadas Los... Los canales de terror que más sigo Los típicos, a lo mejor Kade, Genu, Kahuna O Taun o tal Y... Y me hizo gracia leer las respuestas Una de las cosas que ponía uno es No se imaginó que lo iba yo a leer nunca en la vida Pero... Me viene mejor, supongo que... Y una de las cosas que ponía uno es No, a mí ese cajona no me gusta Porque habla demasiado de su vida Y... Y es verdad, yo lo sé Es una de las cosas que más me critican Y ahora mismo estaba hablando de que si Costa Rica No es mi vida, es que me gusta hablar Pero... Yo lo he comentado varias veces O sea, hay gente que le gusta mi forma de narrar Y a otras a los que les parece pesado Que preferirían ver un vídeo Hablándolo justo Pero yo pienso entonces A lo mejor prefieren ver un vídeo sin comentar ¿Sabes? Un gameplay sin comentar Y luego, obvio está Que hay un límite entre hablar de vez en cuando Y... Interrumpir las escenas Cosa que está mal Yo no quiero interrumpir las escenas Pero a veces no me doy cuenta Ese tipo de cosas Yo entiendo O sea, entiendo perfectamente El que no le guste Mis vídeos o tal Pues lo puedo entender Y yo no quiero interrumpir las escenas También entiendo al que sí le guste O lo que me han comentado ¿No? La gente que me sigue Que le doy mi toque Más cercano Más como estar jugando con un amigo Yo lo veo así Es como... Es como yo lo entiendo A ver, los vídeos que hago de... Y más en este tipo de juego Que no está pasando nada ¿A qué prefieren? Que esté callado Todo el tiempo Es como estar callado Así, miren Pero después cuando Subo vídeos En los que no comento nada Se quejan Claro... Ay, qué aburrido Un vídeo sin comentar Prefiero cuando estás tú, tal Hostia, qué pasó Un bug, ¿no? No deberían irse De esa manera así Tan brusca Entonces, bueno Este soy como soy Intento mejorar Cada día entiendo que tengo fallos y tal Y... Y hago lo... No sé... Hago lo mejor posible Como creo que... Lo hago bien, no sé Corny, ven Cuando abandona el campo de batalla Se tiran al suelo Como si estuvieran muertos Eso no debe ser así Quedan dos minutos para que llegue el resto del escuadrón En este tipo de juegos que no pasa nada O en los juegos tipo... Es que me pasa mucho Hay muchos juegos que no... Estoy acostumbrado a jugar juegos que no pasan ni mierda Entonces, cuando no pasa nada Pues yo los... No sé... Tengo posibilidad de comentarles cosas Juegos que pasan siempre algo, pues... Ahí sí me debería callar O intento O hablar solo en los silencios, ¿no? En este juego, por ejemplo Que tenemos tantas peleas contra... Contra estos tíos Creo que podemos hablar de nuestra vida bastante Pues... No sé, sea sea menos Les cuento... No sé... Anécdotas, opiniones... Como hacía para... No sé por qué está distinto el color o algo, tío Ah, porque tengo... No... Cambié... ¿Cómo... ¿Cómo hago esto? Cambié... Ah, vale, vale, ya está Había cambiado la... El equipo de... ¿Aún así? Pero, ¿y quién te dijo que yo quería esto? Hostia... Bueno, yo qué sé... Vamos a probar... No sé cómo lo habrá hecho... No están mal estas armas... Claro, evidentemente... No tienen por qué suena mierda... Parecido grupo de Eren... Creo que las cambié en unas dos, las armas... Sin darme cuenta... Como se ha empezado a ir a la guerra... ¡Mirá rápidamente a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¿Vamos a la guerra? ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! Por el tiempo de la guerra... ¡Vamos a la guerra de la guerra... ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra... ¡Men diesem principio! ¡La guerra, la guerra! Lo cambié aquí... Lo cambié sin darme cuenta antes... Prefiero las cuchillas... Es como aprendí a jugar y como... no sé, a mí es más fácil. Y es como es Eren en la serie, como es mi casa y todo. Entonces me parece un poco más canon o más de la serie. Aunque también estaban los otros, pero como que no se centran mucho en la gente con armas a distancia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora sí le estoy haciendo bastante daño. Se podrá comer... Ah, no, desaparecen. Quiero decir, ¿se podrá comer carne de titán? Porque si se pudiera comer, solucionaría bastantes problemas de alimentación en el mundo, ¿no? No, no, no. ¡Suscríbete! Un B. Creo que es la peor nota que he sacado. Este debe ser el final del batallón. Será hora de volver a mi posición. ¿Cómo? Si hablas con los personajes. ¿Qué? Un perro. Es que no lo leí. Pero me suena a repetir la misión y no quiero. ¿Pero qué tiene que ver eso con el perro, tío? ¿Qué? deviation belleza se mordió la lengua Ahora vamos a ir de este camino. ¡Machos, Armi! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Capítulo 3 Episodio 2 Titán Hembra No, está mamadísimo Oh, me mató Pero es que está mamadísimo Qué feo es Qué feo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero coño! Ya me cambiaron el equipo otra vez Me voy a tomar por culo de aquí No me están dejando construir la base ¡Pero coño! Voy a venir aquí a reponer mi esposa ¡Pero coño! 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 Joder Se me están resistiendo estos hijos de perra. Ya se engorilo conmigo este guarro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Mira! ¡Es un golpe! Parece que el enemigo está perdido. ¡Sinpei! ¿Puedes pedirle a los demás? ¿Puedes encontrar el enemigo? ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Debería haberlo matado! Están fuertes estos tíos, eh. ¡Me lleva arriba! ¡Que odio! ¡ verbas! ¿Qué pasa conmigo está acá? ¿Que sale de la coca? ¿Puedes hablar acerca del espacio? ¡Buen provecho! ¡ Primero es esto! ¡Vamos a romper aquí! ¡¿Qué? ¿Por qué? ¡Muy, por favor, garré! ¡¡Buen provecho! Oh no, Reiner ha muerto Noticias funestas ¿Se acaba la partida? Claro, claro Pues me cago en su puta madre, la verdad Me cago bastante en su puta madre Como tengo que repetir todo ¿Dónde está Reiner? Reiner Es que no me están dando ayuda de nadie Normalmente puedo controlar a Levi Y a todos y ahora a nadie Fuerza ganada Insuficiente gas Tengo que tirar un poco más arriba Pero ¿Dónde coño está Reiner? Vale, ahí veo a Reiner Mientras que no lo atrapen No corre tanto peligro O como ya estuve aquí Pues no me sale esa parte verde Supongo Para cuando hay tantos titanes juntos No viene Viene bien la parte esa Las armas de fuego Para poder atacar a distancia Como ven Como ven Reiner no puede morir Porque es una persona importante en la historia No, el titán hembra 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 No, el titán le ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Debe ser otro humano transformado en titán? Eso no lo dicen en la serie. Aquí te dan las pistas ya directamente, ¿sabes? Para que lo vayas corriendo. Dirígete hacia la señal de humo, aquí estoy. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Están bastante guapos los titanes. Que tiene los dientes fuera, ¿sabes? Están dando bastante... Ups. Aquí hay cuatro juntos, chico. Venga, hombre. Armin, deja de tocar los cojones. Y ya está. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, y no para de moverse Es asqueroso Hay algo que puedo usar por aquí Voy a intentar poner aquí Una torre ¿Viene por mí? Si la consigo atraer aquí Sé que no es este, pero no quiero Titanes cerca Está enfadada Y va cambiando Va cambiando el punto débil Va a intentar tirarle una granada a cegador Oh Dios, es durísimo Titan misterioso Toma Ataquen perros, ataquen Es el puto momento Ahora me piden ayuda Pues mira, lo siento Pero no estoy yo para ayudar a nadie Le queda la mitad de la vida Mataron, me cago en la leche Que rabia Que rabia Queda esta pedazo de mierda Yo voy a volver a hacer esto Pero ayúdenme a alguien Se puede tener unos compañeros más inútiles Comparado con Levi Que hace de todo Y los mata al solo Prácticamente Bueno, aquí Aquí en la base Este es esta Quizá Pueda poner una torre No quería hacer eso Maldita sea Pueda poner politics Bueno, lo siento Mira, lo siento Que rabia Solo Solo Basically si no tuviera que ir a salvar aquel memo podría estar aquí todo el día ah no, tengo munición finita bueno, pero por lo menos partimos de una base de haberle quitado una parte de la vida ah, se va recuperando las balas o sea que sí sí son casi infinitas, podríamos decir tengo que irme tengo que irme por para salvar a ese tío no sé si es obligatorio, ¿no? mierda, están viniendo todos a proteger a la titana hembra la puta que te parió la puta que te recontra parió estamos en la vez estamos en la vez no sé no sé no sé no sé no sé no sé Y ahora que hay esto Bueno, y este seguro Ya queda muy poca vida Es más, a lo mejor me conviene más Me conviene más Fíjense en las patadas que da Es importante eso ¡Dios! ¡Qué pena no haberla matado con las bombas! La verdad, con lo pesa que... ¿Se dan cuenta que sabe karate? A ella le gusta la salsa de tomate Es quieta, 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 quieta Es mucho más atlética que los demás Es que te están diciendo un poco... Cosas importantes Quiero matar a ese, joder Creo que ya no la puedo matar Creo que no la puedo matar desde aquí Que hay que darle como un ataque... Para que haya una cinemática, ¿saben? Creo... Creo... Eso la retlentizará, ni siquiera la mate ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!